No te quedes ahí porque tengo que recabar a Lucina Peach ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡La furia roja! ¡Aquí va! ¡Va a dar con los mitos! ¡Aquí va! ¡Me... me manco! ¡No, no! ¡Me delito! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Me pueden hacer la roja! ¡Aquí llegamos! ¡Vean por qué va a pasar con ese... con esa nave espacial de rayos! De... de las rejas A ver... ¡Vamos a ver qué pasa! ¿Qué está pasando? Esos rayos me preguntan de algo Me preguntan que esos rayos están haciendo energía ¡Hola! No me digas que van a... o no estar ahí atrapados No me digas que van a ser acá que pueden poner en las rocas No me digas eso ¡Uy, no! ¡Soy fuerte! ¡No! Esto es lo que yo estoy viendo ¡Se lo están llevando! ¡No! ¡No! ¡Que se lo lleven! No tengo atención ¡Me están... me están gripando esto! ¡Pau, wow, wow! ¡Vamos, papá, vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Mario! No te quedes ¿Qué? ¿Pero qué hace nada que se navegara? Está vigilando a... Me pregunto que... Me pregunto que si... Mario... ¡Es Harry Potter! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No me dejéis que me atacar a Mario! ¡No me ataques! No, 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 no. ¡Aiú una flea! ¡No! ¡Aiú una flea! ¡Slea un flea!